Hola, soy Eugenio Astigarraga, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitat Ea, y en este módulo vamos a trabajar sobre el estudio de casos. Distribuiremos los trabajos en tres fases, una previa a la presencial, una presencial y otra posterior a la presencial, siempre teniendo en cuenta que el estudio de casos, al igual que cualquier otra metodología, no son más que herramientas, medios para conseguir aquello que queremos, que es el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. El estudio de casos, como su nombre indica, se centrará en estudiar, en describir, en ver cómo podemos aprovechar casos que pueden ser reales, o bien adaptados, o bien inventados, para trabajar con ellos en el aula, diferentes tipos de contenidos y diferentes temáticas. Previamente, como se ha dicho, se os pasarán una serie de tareas, para ver también un poquito en qué nivel os encontráis, y ya en el aula trabajaremos tanto los aspectos más relacionados con la teoría de los casos, pero no será teórico, sino pequeñas introducciones, como trabajaremos sobre diferentes tipologías de casos y avanzaremos en alguno de ellos. Siempre con la idea de trabajar en pequeños grupos y con propuestas abiertas, que si bien yo os propondré, propondremos algunas cosas, siempre estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia y ver cómo podemos dinamizar y dar respuesta a vuestras necesidades e intereses. Y finalmente, una vez que hayamos acabado la parte presencial, tendremos también otras propuestas para que podáis aplicar en vuestros centros esta metodología, bien de la manera que la habéis percibido o la habéis recibido, bien con adaptaciones ajustadas a vuestras necesidades e intereses. Esperamos que os sea útil, que sea provechoso y que sea divertido. Hasta pronto.